Bueno, muy buenos días. De nuevo, muchísimas gracias al presidente Duque y a la ministra Abudinén por la invitación de estar aquí contándoles un poco de nuestra historia de Nubank y mi historia personal de emprendedor colombiano. Es, siendo colombiano y habiendo estado tanto tiempo fuera del país, para mí es un gran honor poder regresar a Colombia como colombiano y como emprendedor. Como mencionamos, hoy es el primer día de Nubank aquí en Colombia, estamos abriendo nuestras operaciones y queríamos aprovechar para poder contar a todos los colombianos un poco de nuestra historia. Mi historia comienza en Medellín. Nací en Medellín en 1981, vengo de una familia de emprendedores. Mi papá es emprendedor, mis tíos paternos emprendedores, 11. Por el lado de mi mamá también emprendedores, mi abuelo materno. Y crecí escuchando en casa que ese era el camino a seguir. Me acuerdo de mi papá diciéndome un día que le dije que iba a ser gerente, me dijo, usted no va a ser gerente, usted va a ser emprendedor, va a abrir su camino y es la forma de tener control, de no tener que ir a marcar tarjeta, de no tener que depender de alguien, sino de realmente poder tener control sobre la vida, sobre los problemas. Y crecí escuchando mucho eso, realmente que emprender era la forma de cambiar la realidad de la sociedad que veíamos, de impactar positivamente la sociedad y de que en vez de estar sujetos a los problemas y a las vicisitudes del destino, emprender era una forma protagonista de tomar control del destino de las manos de uno y realmente construir un poco ese futuro que queremos todos construir. Mi historia me llevó a varios lugares, como muchos colombianos. Salí de Colombia en los años 90, desafortunadamente por la violencia, crecí en Costa Rica, un gran país al que tengo que agradecerle mucho. Y eso me llevó después a Estados Unidos, donde estudié y trabajé por bastantes años y finalmente en Brasil, donde llego viniendo los últimos años y he emprendido con Nuwack. Y uno de los puntos que causó bastante impacto en la forma como fui pensando en emprender, fueron dos. Primero, tuve la gran suerte de haber estudiado ingeniería en Stanford. Stanford queda en California, es la cuna del Valle del Silicio, de Silicon Valley. Donde muchas de las grandes empresas de tecnología han sido construidas. Ese sueño de emprenderme llevó siempre a ver a California y a ver a Stanford como un lugar donde podía estar más cerca de entender cómo los emprendedores conseguían crear y construir esas empresas. Y tuve la gran suerte de poder ir a estudiar en esa universidad. Otro gran punto también que me causó mucho es después de pasar varios años en Stanford y tratar de ver cómo empezar una empresa. La verdad, por varios años no sabía ni cómo empezar, estaba un poco confundido, no sabía cuál era la industria, no sabía dónde empezar, ni cómo empezar a construir un negocio. Así que fui e hice mi carrera en servicios financieros en Estados Unidos. Eso me llevó a Brasil por primera vez en el 2008. Regresé a hacer un envío en Stanford en el 2010. Y tuve ahí la gran suerte de poder trabajar con un fondo llamado Sequoia Capital. Sequoia es el fondo de tecnología de venture capital más grande del mundo. Empezó en los años 80 y hoy irresponsable de haber dado el primer cheque a los emprendedores que son responsables por 25% de la capitalización de Nasdaq. Varias de las mayores empresas que existen en el mundo, los socios de Sequoia le escribieron el primer cheque, le dieron el primer cheque a Steve Jobs para que empezara Apple. Cuando tenía la locura, la idea de ir en contra de una empresa llamada IBM, que tenía el monopolio de los computadores mundiales, le escribieron el primer cheque a los fundadores de LinkedIn, de Google, de Cisco, de Oracle. Y una de las grandes lecciones que aprendí en esa época cuando escuchaba a la gente de Sequoia hablar era que las ideas más interesantes de emprendimiento eran las ideas cuando un pequeño equipo, un emprendedor, una hormiguita se iba en contra de un gigante. Iba y veía una oportunidad en una industria que era gigante, donde la mayor parte de la gente decía, es imposible, es demasiado difícil. Y esos emprendedores iban y competían y construían empresas que realmente han cambiado el mundo, como Apple, como Oracle, como Cisco. Años después, estando en Brasil, cuando empecé en Uber, en que empecé a hablar con algunos de los inversionistas, cuando les contaba que íbamos a ir a empezar una empresa a competir contra los mayores bancos brasileños, lo que escuchaba mucho era, es muy riesgoso, usted como emprendedor no puede ir y ser una pequeña hormiga contra las empresas más poderosas del continente. Es mucho riesgo y no vamos a invertir en su compañía. Pero justamente era eso lo que en Silicon Valley, para el inversionista de tecnología como Sequoia, escuchaba esa historia del pequeño contra el grande y era ese el tipo de emprendimientos que querían invertir y que querían realmente abrazar, porque tenían el potencial de cambiar el mundo, de cambiar un mercado y de cambiar la sociedad para mejor. Y haber aprendido a ver cómo sus emprendedores resolvían problemas me llevó en Brasil a empezar a identificar problemas por todos lados. Yo creo que hoy cualquier colombiano, cualquier persona en México, en Brasil, en cualquier país del mundo, es solo salir a coger un taxi, a montarse en un metro y se da cuenta que la trayectoria del día a día de cualquier ciudadano latinoamericano y en general de cualquier ciudadano en mercados emergentes está lleno de puntos de fricción, está lleno de puntos de ansiedad, donde uno durante todo el día siente que las cosas no funcionan de la forma como deberían funcionar. Y cada uno de esos puntos, cada uno de esos puntos de ansiedad y frustración generan una gran oportunidad potencial para ser resolvida. En mi caso, ese punto de ansiedad pasó una tarde cuando fui al centro financiero de Sao Paulo en Brasil, Faría Lima, y entré a la sucursal de un gran banco a abrir una cuenta bancaria. Pensé que iba a ser un trámite fácil, un trámite normal, donde iba a entrar, 10 minutos iba a salir y tenía mi cuenta, pero lo que realmente me encontré en esta tarde fue una experiencia que yo algunas veces la comparo con tal vez entrar a una cárcel, a una prisión. La sucursal era, entraba uno, tenía que pasar por una puerta blindada, donde habían dos guardias armados, viéndome como si fuera un criminal, como tenía mis llaves y mi celular en el bolsillo, tuve que parar y alarmas empezaron a sonar como si estuviera entrando armado a la sucursal, como si tuviera algún arma. Tuve que salir de esa sucursal, dejar todo lo que tenía en un locker afuera de la sucursal, volver a entrar, esperar 45 minutos para finalmente hablar con un señor que desde el primer momento me lo dejó muy claro, no me quería ayudar. Yo estaba ahí y él me estaba haciendo un favor a mí abriéndome una cuenta. No era yo el consumidor que él quería realmente ayudar, sino lo contrario. Ellos me están haciendo un favor a mí abriendo una cuenta bancaria y dándole una tarjeta. Así que con esa relación comenzó un proceso de casi cinco meses donde debo haber gastado unas 15, 20 horas yendo a su sucursal, llevando más papeles, hablando y llamando al número de teléfono para que finalmente después de toda esa travesía pudiera recibir una cuenta que además me cobraba cientos de dólares al año y una tarjeta de crédito que cobraba algunas de las tasas de interés más altas del mundo. Yo pensaba con toda esa frustración y con esa rabia casi de haber pasado tanto tiempo tratando de abrir una cuenta, pensaba ¿cómo es posible que esos bancos estén dando ese tipo de experiencia a un consumidor? y yo era el consumidor en el centro del lugar financiero en Sao Pablo. ¿Cómo será la experiencia de los otros 200 millones de brasileros o 650 millones de latinoamericanos que tienen que abrir una cuenta en banco que tienen que pedir un préstamo? Si yo estoy recibiendo ese tipo de experiencia, ¿cómo será la experiencia de todos los otros personas? Me imaginé y empecé a hablar con mucha gente con mis amigos en Brasil por qué funciona el mercado de esa forma, por qué no hay más competencia y lo que escuchaba era David, usted es colombiano, no conoce Brasil, es la forma como los bancos funcionan, no hay nada para hacer, es la forma como siempre ha sido y es la forma como siempre será y un emprendedor no puede llegar y desafiar algunas de las empresas más grandes de este país. Pero a mí me sonaba y volví a ese punto de emprendimiento, volví a eso que había aprendido mi familia, de que emprender era la forma proactiva de resolver problemas y no la forma de sentarse a quejarse y a sentir ansiedad y a sentir sentimientos negativos de que el mundo no podía cambiarse y al final tenía que haber alguna forma de poder cambiar esa realidad. Así que empecé a tratar de entender un poco más sobre la industria y me di cuenta de varias cosas. Primero, el sector bancario en América Latina es increíblemente concentrado, son los más concentrados del mundo. En Brasil, cinco bancos tienen el 80% de ese mercado. Préstamos, depósitos, seguros, préstamos para carros, hipotecas, todo ese mercado es la mano de cinco bancos. En México, parecido, seis bancos tienen 75% de mercado. Aquí en Colombia también, cinco bancos tienen sentido esa concentración, especialmente en las últimas décadas cuando habían sucursales físicas, donde los bancos tenían que crecer con consolidación, tenían que volverse eficientes y eso creó mucha consolidación del sistema. Pero la verdad es que como en cualquier industria, cuando falta competencia, falta acceso y faltan soluciones y alternativas. Y precisamente por eso vemos que en Latinoamérica faltan muchos accesos. Más de casi 50% de la población latinoamericana hoy no tiene acceso a servicios financieros. La gente está guardando su dinero debajo del colchón, se lo roban, los atracan, todavía peor, nadie les paga una tasa de interés. Es difícil guardar dinero, es difícil salvar para los futuros y para los planes que no tienen en el mundo. Lo que significa peor servicio para el consumidor. Nosotros vemos una métrica que es NPS, Net Promoter Score, que mide en nuestros consumidores cuál es la probabilidad que los consumidores recomiendan el producto. Y vemos que cuando comparamos bancos con empresas de consumo en otras industrias, están muy por debajo en esas métricas. Y finalmente, cuando hay falta de competencia, pues se cobra muy caro. Solo en Brasil, el año pasado, esos cinco bancos cobraron más de 8 billones de dólares en cobros y comisiones adicionales para sus clientes, 9 billones de dólares que fueron derecho del bolsillo de 120 millones de consumidores bancarios al bolsillo de cinco grandes bancos que realmente podrían estar dando más y tratando a ese consumidor mejor. Así que, después de pensar sobre ese punto, llegamos a la conclusión que existía una grandísima oportunidad de desafiar ese sistema, desafiar esa concentración creando una empresa de tecnología, no un banco, una empresa de tecnología que, primero que todo, se enfocara en el consumidor para dar más alternativas y crecer en todo el continente. Definimos cuatro pilares. El primer pilar es ese foco en el consumidor, esa actitud que yo había sentido de esa persona en la sucursal bancaria y diciéndome, yo le estoy haciendo un favor, es absurdo. Nosotros vamos a poner a nuestro consumidor en el pedestal, vamos a poner como un rey y vamos a crear una experiencia que sea básicamente mágica. Que el consumidor sienta que es querido, sienta que es bienvenido y que realmente de esa forma creemos un vínculo casi que emocional y humano con ese consumidor para que ese consumidor nos prefiere a nosotros versus las otras personas. Una vez que definimos ese foco, utilizamos tres pilares que es diseño, primero para simplificar servicios financieros, la industria financiera es muy compleja, hay muchos números, hay tasas de interés, a la gente le cuesta a entender eso. O sea que la parte de diseño es importante para crear un producto que sea simple y transparente. Segundo, una empresa de tecnología donde sistemas, software, el ingeniero en sistemas esté en el centro de nuestra estrategia y podamos reclutar y formar uno de los mejores equipos de ingeniería del mundo. Eso es importante no solo para darnos eficiencia operacional, para poder pasarles a eficiencia a nuestro consumidor final, sino también para cada vez más crear mejores productos que realmente resuelvan el problema que los consumidores están teniendo. Y finalmente, ciencia de datos, inteligencia artificial, la ciencia de datos nos permite conocer mejor al cliente y construir productos que sean más segmentados, productos que nuestros consumidores entiendan mejor y además, en mercados como el mercado de crédito, nos permite utilizar más datos para poder continuamente trabajar para bajar las tasas de interés y cobrar cada vez menos. Jeff Bezos en Amazon dice que hay dos tipos de compañías, compañías que crecen y trabajan para cobrarle más al consumidor y compañías que crecen para cobrarle menos al consumidor. Nosotros estamos en el segundo lugar, trabajamos y crecemos y creamos infraestructura para continuamente poder bajar nuestros precios y lograr democratizar este servicio financiero para todos nuestros clientes. Y bueno, la verdad es que la idea de crear una empresa de tecnología en servicios financieros no era tan loca como hubiéramos imaginado. Es lo que venía pasando en cualquier industria en cualquier país del mundo. En el 2012 tal vez no era tan obvio, yo creo que hoy ya es bastante obvio ver lo que viene pasando. Es cuestión de ver cualquier industria en cualquier país y las empresas de tecnología vienen desafiando los incumbentes tradicionales, ofreciendo mejores servicios a sus consumidores y en entretenimiento. Por ejemplo, cuando existían empresas de VH, Betamax, si uno iba y escogía el tipo de video que uno iba a ver, ya empresas como Netflix han quitado ese tipo de footprint offline. Empresas como Amazon en comercio, empresas de transporte como Uber. Y lo que nosotros estábamos diciendo con Uber es que eso mismo que viene pasando en otras industrias va a pasar en servicios financieros. Esa revolución va a llegar eventualmente a Latinoamérica y va a llegar eventualmente a Brasil y nosotros tenemos la oportunidad de liderar esa revolución. De nuevo, aquí he escuchado mucho de mucha gente que decía servicios financieros es la excepción a la regla porque es una industria muy regulada, porque es muy protegida, porque los bancos son muy fuertes, pero nuestra creencia del principio era que las mismas fuerzas de gravedad que veíamos pasando en otras industrias iba a pasar en servicios financieros. Y empezamos como muchos emprendedores, muchos emprendedores conocen. Empezamos, nuestro comienzo fue un comienzo muy humilde, empezamos en una casa pequeña en Sao Pablo, mi cofundador es Edward, había venido de Estados Unidos, entonces vivió en el segundo piso en uno de los dormitorios, mi cofundadora Cristina era brasileña y vino y nos ayudó a entender mejor el mercado, reclutamos un equipo pequeño de unas 7 o 8 programadores y ahí empezamos, fuimos para adelante a construir un banco digital. Siempre cuento la historia que había dos tipos de gente que venía a entrevistarse con nosotros, había gente que venía en su saco y corbata, veían esa casa y decían ustedes están locos, dejen de hacerme perder el tiempo, esto parece una casa, esto no parece un banco, me voy y ni aparecían a la entrevista, veían eso y no lograban entender lo que queríamos decir, lo que queríamos hacer, les parecía absurdo y otro tipo de gente venía, veía la casa, entraba, hablaba conmigo, con mis cofundadores, les explicábamos lo que queríamos crear, la revolución y la industria que queríamos construir y decían, estoy dentro, mañana voy a salir de mi trabajo y empiezo el lunes y ese segundo tipo fue el tipo de gente que contratamos, el tipo de gente que fue construyendo las bases de esa cultura inicial. Una de las cosas que siempre aprendí y escuchaba también volviendo a Sequoia es que la cultura de una empresa es construida por los primeros 10 a 20 empleados en los primeros 6 meses de vida. Ese momento, esos 6 meses son momentos mágicos. Mi mamá siempre nos decía a chiquitos que árbol que nace torcido nunca se endereza y exactamente lo mismo que pasa con la cultura de una compañía. Hay muchos emprendedores que escucho que dicen, estoy muy ocupado para preocuparme por cultura cuando crezcamos y tengamos éxito, ahí sí me empiezo a preocupar por la cultura. Es demasiado tarde. Ya la gente habrá empezado a trabajar de cierta forma, los valores ya se habrán formados, lo que la compañía empieza, si les importa la calidad o la velocidad, todos esos valores son construidos en esos primeros meses, así que eran momentos mágicos de ir construyendo las bases de esa cultura empresarial. Y es algo que mis cofundadores y yo invirtimos mucho, mucho tiempo sentándonos, discutiendo, hablando de esos valores, hablando de esa cultura y soñando grande porque era muy claro que ninguno de nosotros estábamos ahí para vender tarjetas de créditos por internet o hacer otro banco. Eso no era suficientemente ambicioso, no nos llenaba lo suficiente, pero lo que nos llenaba realmente era ver una industria que le faltaba competencia donde nosotros con el fruto de nuestro trabajo podíamos llegar y enfocarnos y eventualmente podíamos cambiar la vida y impactar la sociedad de una forma exorbitante. Esta misión de empoderar más de 100 millones de latinoamericanos con productos financieros más simples es una misión que en 7 años de vida no hemos realmente cambiado, le hemos puesto más ceros a ese 100, primero fue 1 millón, después 10 millones, después 100 millones, pero fundamentalmente la misión y los valores que tenemos no han cambiado y hemos podido escalarlos muy bien precisamente porque teníamos una visión muy clara de la cultura que queríamos crear en ese momento. Y bueno, los últimos 7 años ha sido una experiencia y un crecimiento exorbitante, hemos aprendido muchísimo, pero si hay algo de alguna forma de describir lo que han sido esos 7 años es que subestimamos el dolor que existía en el mercado. Sabíamos que la gente tenía un dolor en servicios financieros y quería más alternativas, pero subestimamos eso porque el crecimiento y la receptividad que hemos recibido de nuestros clientes ha sido mucho mayor de todas nuestras expectativas. Nuestra meta era llegar a un millón de clientes en dos años, llegamos a un millón de clientes en dos años, llegamos a un millón de clientes en dos años, en más o menos siete años hemos llegado a 30 millones de clientes. Lo increíble es que ese crecimiento ha sido básicamente viral, boca a boca, hemos llegado a 30 millones de clientes sin inversión en marketing, realmente, casi sin televisión, sin radio. La gente ha recibido un producto que realmente les ha resolvido un problema y ellos mismos se han encargado de ir a las medidas sociales, de hablar con sus papás, con su familia, con sus amigos y ser nuestros más grandes embajadores sobre el producto. Y el crecimiento nos ha llevado a lo que Anubank es hoy que es el banco digital más grande del mundo. Hay otros bancos digitales en Estados Unidos, en Europa, muchos de ellos empezaron más o menos en la época en que comenzamos, pero por mucho somos más grande que ellos y yo creo que eso ha sido la razón por la que eso ha pasado es que ese dolor y esa oportunidad era más grande en América Latina, en Brasil, en México que en los mercados desarrollados como Estados Unidos, Europa, donde la verdad es que ha habido bastante competencia en servicios financieros. Estados Unidos tiene 4,000 bancos y allá esa necesidad y esa ansiedad realmente no existía. Hoy tenemos 2,700 empleados en seis oficinas, Sao Pablo, Ciudad de México, Carolina del Norte, Berlín, Alemania, Buenos Aires y empezando hoy aquí en Colombia, aquí en Bogotá y tenemos más de 40 nacionalidades, personas trabajando en las diferentes áreas, ciencias de datos, ingeniería. Durante la pandemia hemos trabajado remotamente donde hemos logrado reclutar algunos de los mejores equipos de ingeniería de sistemas del mundo que se han unido a nuestra misión y han tratado de ayudarnos a llegar a las metas ambiciosas que tenemos. Y bueno, como mencionaba, la métrica que hemos enfocado es esa Net Promoter Score, es la probabilidad de que nuestros clientes les digan a otra gente sobre el producto. El NPS en servicios financieros tradicionalmente ha sido muy bajo. Lo que hemos podido lograr con ese foco en el consumidor y con esas pilares de tecnología es crear lo que hoy creemos es el NPS más alto del mundo, no solamente más alto del mundo en servicios financieros, pero más alto que cualquier otra empresa de tecnología, más alto que Amazon, más alto que Apple. Hace un par de semanas alguien me mencionó que Tesla tiene un NPS de 90, o sea que tenemos un competidor, pero estamos hablando de Tesla, pero en general ha sido realmente un fruto de esa estrategia de colocar al consumidor lo que nos ha llevado a crecer de esa forma y diferenciar nuestros productos en el mercado. Y ese amor de nuestros clientes es lo que nos lleva a trabajar día a día. La forma como vemos que esos clientes hablan de nosotros es algo que uno jamás se hubiera imaginado clientes hablando de un banco donde usualmente existe esa relación de enemistad, casi de enemigos, donde si a mí me va mal, al banco le va bien, donde los incentivos están completamente contrarios. por alinearnos con nuestro consumidor creamos esa relación única y vemos cosas y gente diciéndonos, clientes diciéndonos Nubank, ustedes me tratan como mi novio no me trata, me quiero casar con ustedes, quiero una relación largo con Nubank. Y realmente eso muestra cómo estamos llenando esos problemas y creando ese vínculo fuerte que queremos llenar con nuestros clientes. una de las partes que hemos visto y que nos mandamos orgullosos realmente es justo ese problema que veíamos inicialmente de falta de acceso a servicios financieros, falta de democratización, es que especialmente en los últimos dos años en Brasil hemos podido crecer increíblemente rápido en ese segmento de la población. Ya hoy tenemos más de dos millones de clientes en Brasil que ganan menos de un salario mínimo. Tenemos cuentas digitales donde no hay mínimo, la gente abre una cuenta digital, y gana una remuneración en sus depósitos igual que si uno tuviera un private banker, igual que si uno tuviera acceso a los mejores servicios financieros. Tenemos también clientes en 100% de las municipalidades brasileñas, 5.570 municipalidades, mientras que los bancos solamente tienen acceso a 80% de esas municipalidades. Y hoy logramos ver cómo esa democratización realmente no solamente le sirve a la gente que es bancarizada, pero a 100% de la población. Y bueno, hoy estamos aquí y es un día muy especial para mí, siendo colombiano, con el presidente Duque, con la ministra, para dar muy buenas noticias a Colombia. Y es que hoy llegamos a Colombia y empezamos nuestras operaciones formalmente. ¿Por qué Colombia? Colombia es el tercer país más grande de América Latina, la cuarta industria financiera más grande. Todavía falta y existen muchas oportunidades de digitalizar servicios financieros. 85% de las ciudades en Colombia todavía son hechas en efectivo. Como comparar con Estados Unidos, Europa, hasta Brasil, ya son que son irreversibles. Esa digitalización va a pasar y es cuestión de tiempo que pase. Como también vemos un ambiente muy amplio para poder emprender y para poder crecer y reclutar y ayudar a traer bastante talento e ingeniería en diferentes áreas en Colombia. Así que vemos una gran oportunidad y estamos súper contentos. Venimos trabajando durante la pandemia en los últimos seis meses. Catalina Bretón, mi socia y la líder de Nu Colombia ha estado a cargo. Hemos construido todos nuestros productos remotamente con gente desde Brasil, de Buenos Aires, de Berlín, aquí en Colombia tratando de construir nuestro primer producto para llegar a este punto de lanzamiento. Y finalmente empezaremos aquí en Colombia de la misma forma como empezamos en Brasil y en México con una tarjeta de crédito, un solo producto que no es la tarjeta de crédito Nu. Es una tarjeta de crédito que es física pero también virtual, todo en el app, todo en el smartphone. Decimos que es 100% humana porque viene con esa cultura y con ese foco en el cliente de construir una relación fuerte y diferenciada con los colombianos de ayudar en la creación de esa nueva industria financiera. pero también somos 100% digitales. No existen sucursales. Va a ser simplemente bajar el app de nuestro smartphone, toma una selfie, llena un poco de información, inmediatamente probamos la tarjeta y se la mandamos para su casa en 24, 48 horas. Una experiencia 100% digital y lo mejor de todo es que por ese producto financiero vamos a cobrar y tener un gran costo de cero. No hay costos por esa tarjeta. ¿Por qué? ¿Cómo logramos tener tarjetas sin costos? Muy fácil por un lado no hay sucursales físicas lo que significa que somos más eficientes como es todo digital y no hay sucursales físicas podemos pasar toda la eficiencia de ese modelo de negocio al consumidor final. Entonces no tenemos que cobrar nada. Por otro lado no gastamos en marketing caro en televisión. De nuevo la estrategia de marketing es que nuestros consumidores amen el producto y le digan a todos sus familiares así que en vez de ir a pagar por marketing en la televisión dejamos esa tarifa ese cobre en el bolsillo de nuestros clientes y no tienen ni cobros ni comisiones. Nuestro modelo de negocios es basado en una transacción que ganamos por cada transacción que hecha los comercios pagan por aceptar tarjeta de crédito y lógicamente si los consumidores desean financiarse con la tarjeta ahí sí hay un cobro de interés en ese momento. Así que realmente es un producto muy enfocado en el consumidor esperamos que logre resolver muchísimos problemas y como mencionada tenemos grandes planes para Colombia tenemos un plano de invertir más de 500 mil millones de pesos en los próximos cinco a siete años hoy también estamos anunciando la creación de un centro de ingeniería de sistemas ciencias de datos producto diseño aquí en Bogotá donde esperamos reclutar el mejor talento tecnológico en Colombia y además de eso ayudar a formar cientos o miles de programadores ponernos en contacto con todo el talento que tenemos ya en Nubank a nivel global para ir contribuyendo a la formación de ese ecosistema de emprendedurismo y ir ayudando a que Colombia sea el Silicon Valley de América Latina finalmente los quiero invitar a todos empezando desde este momento a que entren a nuestro website www.nu.com.co entren en nuestra lista de espera en las próximas semanas empezaremos ya a invitar a los primeros clientes que se inscriben ¿por qué lo hacemos de esa forma? porque estamos muy enfocados en la calidad de ese producto de realmente poder cumplir la promesa que estamos haciendo con nuestros clientes nuestra filosofía de hacer pocas cosas pero hacerlas bien hechas así que lanzaremos un producto y esperamos que esa experiencia sea mágica y así a lo largo de las semanas y los próximos meses estaremos invitando a que todos formen parte de ese nuevo movimiento y de la creación de la nueva generación de servicios financieros en Colombia y América Latina y con eso es un poco de nuestra historia muchísimas gracias por la invitación ha sido realmente un placer estar aquí con todos ustedes muchas gracias un placer ¡Gracias!